El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, enumeró las nueve iniciativas que tendrán prioridad en las próximas semanas, tan pronto como las distintas comisiones las analicen, discutan y dictaminen. Entre otras, eliminación del fuerro paridad de mujeres y hombres en los tres poderes, y niveles de gobiernos y órganos autónomos seguro-social para parejas del mismo sexo. Reconocimiento de la educación superior como parte de la enseñanza que imparte el Estado a extensión de dominio en casos de corrupción y organización del gobierno, que incluye la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, y el cambio de la sede Sol transformación de la Comisión de los Pueblos Indígenas. En conferencia con medios, igualmente mencionó a la reforma laboral, nuevo catálogo de delitos graves, defraudación electoral, encubrimiento, entre otros, y la Fiscalía General de la República.